Con Marcelo Longobardi, cada mañana, con la participación especial de María Isabel Sánchez, Willy Coan, Leandro Bonsante, el doctor Alberto Cormillot y el humor de Rolo Villar. Cuatro minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día lunes 18 de agosto de 2014. Aquí estamos como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre hasta las 10 de la mañana. Y ahora llega el señor Lanata, con todo el señor Lanata. Yo lo de Jorge ya no va más, hay que llamarlo por su apellido. Lanata, llega Lanata. Lanata el terrible. Con su equipo. Aquí estamos nosotros, dispuestos a arrancar la semana, hoy feriado. Es el día, bueno, que se va a postergar el feriado de ayer, 17 de agosto, el día de General San Martín. Se ha traspasado hoy lunes, como consecuencia de esta idea de la promoción del turismo. Bueno, María, hola, buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día, Marcelo. ¿Qué tal? Leandro, qué gusto verte. Leandro, buen día. Hola, Marcelo, ¿cómo vas? Buen día, igualmente. Hola, padre, buen día. ¿Cómo estás, Marcelito? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, llenos de temas. Doctor Alberto Cormillot, querido amigo, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Bien. Y acá está. Si no le pedimos que haga el resumen entre todos, María, no lo va a hacer. Sí, sí, sí. Marcelo, hazlo, por favor. No, no sé. Está horrible, ¿eh? Lo estoy pensando seriamente. Que lo pide la gente por Twitter. Ah, ¿sí? Por las redes. Operativo clamor. Sí, operativo clamor. Que haga el resumen. Porque es tan complicado, tan pesado y tan denso. Pero tanto. Que personalmente me niego. ¿No te animás? ¿Tienes miedo, Marcelo? No, no, no es que me tenga miedo, es que me niego. Son seis cuadernos. Tengo, tengo, a ver, ¿por qué tengo yo la obligación de abrumar a los argentinos? Porque es tu trabajo, Marcelo. Bueno, no. Claro. No. No, mirá lo que es esto, María, mirá. Es terrible, Marcelo. Pero yo estoy dispuesto a ayudarte con mi resumen para alivianar un poco. Para alivianar las cosas. Tanto, tanto sufrir. Pocas veces me ha pasado de escribir un resumen cuyo tamaño y densidad alcanza semejante magnitud. Por supuesto, en el plano económico, que es el tema argentino del momento. Tenemos esta mañana desde, por ejemplo, un insólito asalto en la estación YPF de la Panamericana, hasta temas complicados en materia política, en materia económica, en materia de corrupción, en temas ríspidos en la gestión de gobierno. Bueno, una lista de temas económicos bien complejos que incluyen aspectos, bueno, muy controvertidos, como subrayamos aquí el día viernes. Así que, bueno, lo voy a pensar. Mientras María presenta los datos del tiempo y Leandro me cuenta cómo va el deporte, yo voy a reflexionar qué es lo que hago, tanto con el resumen como con mi propia vida. Dale, Marcelo. Ahí estamos, ¿eh? Si querés te damos algunas ideas. Sí. La temperatura. Sí, mi María. La temperatura hasta ahora es de 15 grados novedés. Pero hace un día de 27. Increíble, ¿eh? La humedad del 85%, la presión 1016.8 octopascales. Hay viento del noroeste a 9 kilómetros por hora, el cielo está despejado, la visibilidad es de 10 kilómetros, y el pronóstico del tiempo dice que para hoy vamos a tener sol a pleno durante todo el día, cielo completamente despejado, 27 grados de máxima. Mañana, martes, parcialmente nublado, pero muy pocas nubes, casi sol a pleno también. 15 de mínima, 26 de máxima. El miércoles, ligeramente nublado, apenas, pero mucho sol, 15 de mínima, 27 de máxima. Y el jueves, parcialmente nublado, 17 de mínima, 27 de máxima. Una semana de verano. Espectacular. Prácticamente. Buenísimo, Marcelo. Asunto de compensa y con creces. Totalmente. El estado de cosas que vive hoy la vida pública argentina. Es muy bueno el clima, el meteorológico. El clima meteorológico, si el resto del clima no. No, no es otro clima. Bueno, así que acá estamos. Estamos viendo qué hacemos con el doctor. Le voy a esperar. El doctor me va a examinar, además, antes de... Yo tengo que estar anónimamente preparado para enfrentar semejantes circunstancias. Vamos a tomar el pulso y la presión. Exactamente. Estamos presentando los temas deportivos de la jornada. Hoy lunes, obviamente, con muchos temas. Sí, señor. Entre ellos, Boca y River. Sí, señor. Pues ya se jugó la segunda fecha del campeonato. En realidad, quedan dos partidos. Hoy se va a completar con Quilmes, Godoy Cruz y Atlético Rafael Antelanus. Pero ayer jugaron la mayoría de los grandes, sacando Independiente, que jugó el sábado y que perdió con estudiantes. Ay, no, ni me lo digo. ¿A quién le damos la tapa? ¿A quién le damos la tapa? O el tema principal. Porque ganó Racing 2-0 a San Lorenzo. Es uno de los punteros junto a Vélez. Los únicos que por ahora ganaron en sus dos presentaciones. Tenemos a River y una gran actuación contra Central. Sí, sí. Quizás el mejor equipo de la fecha del equipo de Gallardo. Jugó muy bien, ganó 2-0. Pudo golear. Una labor pareja en todas sus líneas. Y después está Boca. Boca que iba a cambiar un empate, un empate aburrido. Un equipo que no dejaba absolutamente nada. Pocas cosas para destacar. Y de pronto en la última pelota, faltando 30 y pico de segundos, 34, 35 segundos, el cabezazo de Gigliotti, venía Orión de salvar a una tapada impresionante ante Manzanelli. Boca sacó un triunfo de la galera. Insisto, por una pelota que sacó Orión. Y en la contra la metió Gigliotti para ganar 1-0 en Córdoba. Un partido que a Boca lógicamente le dará otro ánimo para encarar la semana. Aunque el técnico diga que Boca jugó bien, Boca no jugó bien. Para mí no jugó bien. Porque de hecho varios jugadores lo reconocieron. Entre ellos Orión, haciendo una autocrítica un poco más profunda. Dijo, la verdad, lo de hoy no fue bueno. Es una realidad. Es raro, ¿no? Porque el técnico dice que Boca jugó bien, pero uno de los referentes del equipo que está dentro de la cancha dice que no. Pero bueno. En definitiva, Boca ganó. Insisto, eso quizás le dé un impulso para trabajar más tranquilo, con un mejor ánimo y ver si puede mejorar. El mejor equipo de la fecha para mí fue River, por cómo jugó el equipo de Gallardo. Como que encontró algunas soluciones más rápidas de lo pensado. Veremos si después las puede continuar en el tiempo, ¿no? Porque ayer en el medio de la euforia Gallardo dijo, y el otro día fuimos un desastre, y hoy somos una máquina. Entonces es un camino largo, un equipo no se encuentra en dos días. Lo mismo corre para Racing. Yo entiendo que la gente de Racing estará hoy eufórica y enloquecida, pero no es que Racing ya salió campeón. Dos partidos. En lo cual, Racing ayer, el partido con San Enzo fue un partido aburrido. Racing es más vivo en cómo abrir y cómo cerrar la historia. Pero después en el medio hay un partido en el cual, la verdad, no jugó muy bien, que digamos, la academia. El mejor partido de la fecha fue el 3-2 de Defensa y Justicia Banfield. Así que muchas cosas. Para contar, Marcelo, de aquí a las 10, hay mucho fútbol internacional, con el arranque de la Premier League, un gol del Kun Agüero, la derrota de la Olimpíada de Marsella de Bielsa, se fue Gareca del Palmeiras. Sí, sí. Lamentablemente, hay un capítulo también. ¿Se fue ya? El capítulo de Chicago, a eso te referías, con un muerto. Otra vez, sí, sí. Con la violencia, con una interna de barras que no es nueva, que otra vez recrudece y que se lleva a la muerte de un tipo. Federico López, 30 años, una muestra más que nada se cura sin hinchas visitantes y con canchas vacías, sino que se cura con un... digamos, con mejor sanción en las penas, con dirigentes que no apañen a los violentos, con un Estado un poco más responsable, con policías que hagan mejor los operativos, con fiscales que tomen, insisto, mejores decisiones. Todo un combo de situaciones, ¿no? Que termina en esto. En esto, un muerto. Varios heridos de bala, además, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo cuatro o cinco heridos de bala. Cinco heridos de bala, uno grave que falleció ayer a la tarde, en el Santo Yanni. Federico López, 30 años. Bueno, las 6 y 10 pasaditas, la temperatura en Buenos Aires, María. 15 grados, 9. La máxima prevista para este día, lunes 18 de agosto. 27 grados. Bueno, contra mi voluntad, por pedido de las autoridades de Radio Mitre, por pedido del doctor Comilló, que me chequeó y me dijo, dale para adelante, por pedido de los oyentes, que han llamado de modo masivo, hoy feriado a la radio. Ah, ¿sí? Urris Odre. Allá voy. Allá va, Marcelo. Para presentar el presupuesto. Sí, señor. Cuando se paran de las 6 y media, lo vamos a hacer en dos partes. Porque la verdad que hay mucha información, como para arrancar la semana, muy informado. El viernes pasado, como ustedes saben, el gobierno dio a conocer la tasa de inflación correspondiente al mes de julio del año pasado. Dato que arrojó el 1.4%, generando de vuelta, y en muy poco tiempo, otra vez, una discusión sobre la credibilidad del índice. ¿Se acuerdan que lo habían arreglado en enero? Así es. Ya otra vez. En enero, bueno, acá está el índice nuevo, que armamos con los fondos monetarios. Bueno, entre las cosas que arreglamos, hemos hablado. Y la verdad que otra vez, la brecha con los privados está prácticamente en el doble, porque la inflación dio 1.4%, cuando en rigor no puede bajar de 2. El viernes pasado también, el dólar un poco más tranquilo, se roba 13.22%, pero, 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 bueno, hay un ruido en la computadora, que está poseído, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está en la zona? Paran los ruidos, llegué a la computadora, quedó con el audio abierto. 1.4% la inflación, 13.22% el dólar el día, el día viernes, con las siguientes perspectivas, que he recolectado de diversos datos, fuentes, y artículos publicados en los medios, durante el fin de semana. En la City, ya se les cuenta, una nueva devaluación, para algún momento del año, como consecuencia de que estamos igual que en enero, con la inflación para arriba, y el dólar oficial, con una brecha muy alta con el paralelo. Tenemos datos de ayer, una recesión, que este año puede estar prácticamente por el 2 al 3% en actividad económica. Como consecuencia del default, el gobierno dispuesto, según hemos leído el fin de semana, a emitir pesos, de modo más intenso, de lo que lo viene haciendo hasta el mes de ahora. caídas del consumo y del empleo, según también informaciones relevadas este fin de semana, por diversos medios de comunicación. Total de empleados suspendidos en autostomotriz, 10.000 personas. 4.800 en la última semana, 10.000 en total al momento. Los economistas han introducido, en esta terminología novedosa que utiliza emplea la Argentina para definir su situación, un nuevo concepto, que se llama el default ampliado. O sea, nadie espera que el asunto del default se vaya a resolver, ni ahora, y probablemente tampoco se pueda resolver en el mes de enero. Veremos. Bueno, obviamente reaccionó esta compañía Donnelly, esta imprenta que cerró como consecuencia de una quiebra, y que la Presidente la relacionó con los fondos buitres, y por lo tanto, con un acto de terrorismo contra la República Argentina, la empresa contestó, y acusó tanto al gobierno como a los gremios, de precipitar la compañía, la quiebra, detalles que vamos a dar después, cuando ampliemos este punto. En el tema de la ley antiterrorista, por supuesto, se ha generado toda una controversia, el que ha puesto la oposición, presentando la intención de intentar derogar la aplicación de esta ley. Veremos con qué resultado, presumo que poco, pero creo que fue el diputado Massa el que tomó la iniciativa el día viernes, de intentar, bueno, que el Congreso derogue esta iniciativa, votada cuando asumió Cristina en su segundo mandato, y que se ha vuelto, como era previsible, un peligro para la libertad de los argentinos, para los periodistas, para las empresas, y demás. Al mismo tiempo, hay mucha preocupación por la ley, bueno, tanto esta, la del antiterrorismo, como la de abastecimiento, que el gobierno intenta apurar, esta semana en el Congreso, veremos, veremos si hay quórum, para que se vote semejante barbaridad, pero estamos claros, que esta combinación de ley antiterrorista, con control, con control casi total sobre la actividad privada, poner a la Argentina en una instancia, bueno, prácticamente, sin pajaritos, pero muy parecida a la instancia... ¿Se ha fracasado eso, chico? Venezuela ha sido un extremistoso fracaso, pero... tienen una intencionalidad. Mirabó, con turros, ¿no? A ver, claro, no, lo que pasa es, claro, el gobierno no puede tolerar, no puede entender que alguien piense diferente, porque piensa diferente, o porque le parece que una ley, es una, como en este caso, una reverenda barbaridad. Boludez, decimos, hacelo. Claro, se le atribuye a la crítica, la intencionalidad de perjudicar a la Argentina, a los consumidores, al gobierno, o lo que sea. Bueno, el asunto de un semejante experimento, esta combinación tan compleja de mezclar la aplicación de la ley antiterrorista, con la aplicación de una ley de abastecimiento muy arcaica, está en manos de este joven Augusto Costa, secretario de Comercio, reemplazante de Guillermo Moreno, que es un poco hoy la persona que con Gisilov maneja prácticamente la Argentina. Ha habido detalles prácticamente desopilantes, respecto de equivocaciones que cometió el gobierno en sus discursos brutales de los últimos días, empezando por el hecho de que el presidente denunció que esta compañía, Donnelly, tenía de accionista a un fondo de inversión, BlackRock, un fondo buitre vinculado con el tal Singer, que por supuesto, y está a la vista de todos, dijo, quieren perjudicar a la Argentina. Resulta que BlackRock es el accionista de YPF, no de Donnelly. No, no, por eso. Los detalles, los detalles sobre la materia pueden llegar a ser desopilantes. Ah, sí. Desopilantes. 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 Efectivamente. Bueno, arriba de esto tenemos algunos aumentos a partir del día de la fecha, los cigarrillos de Mazarin particular suben 13,5%, han aumentado 12% los vuelos de cabotaje, su precio por supuesto, no su intensidad ni cantidad, alcanzando un aumento de 40% en lo que va de este año. Entre las cosas desopilantes que están ocurriendo, ayer leía un trabajo muy divertido, firmado en la Nación por la señora Débora de Urieta, contando cómo los cajeros automáticos ya no dan abasto. No dan abasto con la inflación. Por los billetes, porque en promedio, por transacción, cada argentino utiliza 13 billetes, ¿no es cierto? Pero el billete de mayor denominación de la Argentina es muy chiquito, es el de 100 pesos, ¿no es cierto? Entonces, la transacción por argentino o por cajero, triplica el promedio mundial, entonces no hay billete que alcance para abastecer a los cajeros. Porque la Argentina se ha negado, por razones, bueno, probablemente de imagen, digamos, o por algún negocio de alguien, a imprimir billetes de mayor denominación, de 200, de 500 pesos. Bueno, tenemos datos del día de hoy, de hoy lunes en materia económica. Exportaciones de la Argentina caen 10%, y es de lo peor que hay en la región en materia de caída. El campo con una caída de la rentabilidad de 60%, según la etapa de la Nación de esta mañana. 20% de caída en la venta de autos usados durante el mes de julio. Dato de Clarín de esta mañana, 50 mil millones de pesos, es la cifra que el fisco se queda por la aplicación del impuesto de ganancias sobre los sueldos. Obviamente, los gremios opositores, que ya piden reabrir las paritarias este año, y el total de la deuda pública argentina, informada por el Ministerio de Economía, en esta década del desendeudamiento, alcanza, sin contar los holdouts, a la cifra de 203 mil millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, quiero decir con esto, y más allá de un detalle más o un detalle menos, que estamos entrando en este segundo semestre del año, y ya en esta etapa ya hasta inclusive el final del mes de agosto, en una circunstancia económica completamente incierta, por no llamarla dramática. Como es feriado y es lunes, voy a hacerlo más suave posible, porque después me dicen que la culpa de las cosas las tengo yo. Sí, el tiempo no se quiere levantar. Pero lo cierto está en que la combinación de los resultados que presenta la economía argentina, con las herramientas que el gobierno pretende utilizar para corregir los resultados, es una combinación realmente letal. La sierra está desafilada. Claro, exactamente. Entonces, es como decir, mirá, el paciente está muy complicado y tiene, por ejemplo, una peritonitis realmente aguda, y el médico está dispuesto a combatir la neumonía. Mirá, pero no se tiene peritonitis. Bueno, qué sé yo. Probemos, Doc, o no. Probemos. O no. Está con la cataplasma en la mano. Y encima va a tratar de aplicar un remedio contra la enfermedad equivocada con medicamentos del... Cataplasma. ...del siglo pasado. Cataplasma. Exactamente. Un braguero. Y los cirujanos que están al frente del paciente tienen promedio 18 años de edad. Y su experiencia al frente de problemas complejos es... Ninguna. Ninguna. Pero bueno, pueden aprender. Y sí. O no. Todo el mundo aprende. O no, María. Sí, totalmente. Con los años. La oportunidad no se la puede negar. A nadie. A nadie, Marcelo. A nadie se le niega. Un tropezón no es caída. Hay que seguir. Es un tropezón cualquiera da en la vida. Bueno, repasamos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bajo un poquito ahora. 14 grados 4 es la sensación térmica, pero vamos a tener 27 grados de máxima para hoy con sol a pleno. Va a ser un día para tomar sol. Repaso sobre temas de gobierno de este momento. El ministro de Economía está intentando reemplazar a quién. ¿A quién? Al canciller Héctor Timerman. ¿Ah, sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Timerman? Bueno, pasó que Timerman desapareció de la agenda argentina, de los temas de la Argentina, no existe más. Y el ministro Kicillof pretende que en su lugar asuma Cecilia Nahon, la embajadora argentina en Washington, o un señor Carlos Bianco, que es el secretario de Relaciones Económicas de la Argentina. Tenemos otra vez al AFSCA decidido, pero decidido hasta las últimas consecuencias, a modificar como sea. Y si para esto hay que desatar poco menos que una guerra mundial, ahí vamos. Ustedes entenderán, me imagino, muchachos, la magnitud, la relevancia que tiene la famosa grilla. Está horrible. O sea, ¿dónde va cada canal? Si un canal va en el 9 o en el 8. En el 23 o en el 24. Ahora sí el país va a arrancar. Eh, viejo eso es un canal. Si no, no arranca el país. No, entonces de vuelta viene la guerra con los medios como consecuencia de que el señor Sabatella supone que si algún canal no cambia la grilla de canales, entra en estafa procesal. Mirá vos. Y poco menos que en las próximas horas sea tentativa de golpe. Ah, ¿sí? Bueno, después tenemos a Sergio Berni, que ha sugerido, por lo que leí ayer en el diario Perfil, la idea de lanzar un referéndum contra los piquetes. Porque claro, está entre los proyectos de gobierno esta ley que intenta ponerle un límite a los piquetes sobre la Panamericana. Tenemos por el otro lado al padre Molina, el titular del Sedronar. ¿Qué dice? Que efectivamente avanza en el proyecto de despenalización del consumo de drogas en la República Argentina. Y por supuesto, se está hablando y mucho en el ámbito de la política de cómo peligra el quórum propio del oficialismo en la Cámara de Diputados, como consecuencia de factores que veremos después. Bueno, en el plano de los asuntos delicados de la Argentina y excluyendo el extraordinario informe que a nosotros ya presentó Jorge Granata sobre el tema de Lázaro Báez. Así es. Impresionado. Que fue impresionante. Les cuento algunas cosas. Hoy estapa de la Nación el hecho de que el gobierno ha alterado a través del Ministerio de Justicia toda la información que había en el ámbito estatal sobre Olfán. Y Hugo Alconadamón, el periodista que sigue el caso de la Nación, da cuenta con detalles de cómo se han alterado fechas, firmas, domicilios, han robado expedientes, una cosa realmente de terror. Bueno, ahí están los hermanos Zacarías, en la efedrina. Los que nadie conoce. Todos los días en las noticias. Y tenemos también... Bueno, nada, con esto es suficiente para este capítulo de resumen. Tenemos temas bien complicados. En el ámbito de la política pasa de todo. No sé si esto le importa mucho o no a la gente, pero está pasando de todo. Pero de todo. Lo primero que pasó, y diría yo lo más suave de todo, es que el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, lo invitó amablemente a Daniel Scioli a abandonar el oficialismo. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Sí, sí. Qué bárbaro. Por el momento veremos qué es lo que Scioli dice. Bueno. Después, el gobernador de la provincia de Río Negro, el gobernador Beretil Neck, acaba de sumarse, de retirarse del Frente para la Victoria y sumarse al Frente que conduce Sergio Massa. Esto es relevante tanto por el gobernador, tanto por sus diputados, que dejan eventualmente de formar parte el quórum que tiene el oficialismo en el Congreso. Después, Sergio Massa arrasó con el 50% de la construcción política de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires y se quedó prácticamente con la mitad de los dirigentes que respondían a la doctora Carrió. Mirá. Y la doctora Carrió respondió de una manera brutal, planteando desde la etapa de un diario ayer domingo que un acuerdo con Massa, dijo Carrió, es ir al narco-estado. O al estado narco. Cosa que a mí me pareció, personalmente, una soberana barbaridad. Yo tengo, como ustedes bien saben, un respeto enorme por la doctora Carrió y muchas veces casi es la única dirigente opositora que en la Argentina tiene las vísceras que hace falta para conducir una oposición en un país. Pero también es cierto que a veces se acusa de manera de un revoleo ridículo. No puede estar de acuerdo o no con Massa en pila de cosas. De hecho, es lo mismo. Lo he criticado cada día viernes. Pero debería suponer que Massa va a encabezar un narco-estado. Estamos hablando de cualquier cosa. Al mismo tiempo, hay un debate enorme, tanto en el PRO como en la coalición cívica y en UNEN y demás, por qué es lo que van a hacer con el futuro, que evidentemente ni ellos ya lo saben, porque la doctora Carrió dijo, bueno, con Massa no, porque es el narco. Pero Macri, que era antes el narco, ahora dejó de serlo. ¿Ah, sí? Y se ha convertido en una alternativa indispensable, dijo la doctora Carrió, si no perdemos. Al mismo tiempo, esto generó que el macrismo, esto es el PRO, avance en acuerdos electorales en 11 provincias con los radicales, pero la conducción radical, esto es Sanz, Cobos, Morales y compañía, dicen que ni de casualidad van a Macri con alguna parte. Pero se están yendo con Macri. Igual, ¿no? Dios mío. Así que, bueno, la política está presentando estas facetas, de algún modo, un poco contradictorias, que estoy intentando resumir en estas pocas palabras. El panorama vinculado a las cuestiones relacionadas con la inseguridad, la droga y demás, es esta mañana... No sé usar la palabra espeluznante. Por ejemplo, para ser sintético, hubo el... Creo que esto fue el viernes pasado, un asalto a las 7 de la tarde en la YPF de la Panamericana, la famosa YPF de la Panamericana, la de Pilar. Sí. ¿La de Rama de Pilar? Sí. Bueno. Un grupo armado se robó todo, recaudación, empleado, de los clientes. Viernes, 7 de la tarde, ¿saben la cantidad de gente que hay en la YPF? Impresional. Frente al Tortugas Open Mall. Claro. ¿Eh? Sí. Un montón de gente. Una cosa... Muy, pero muy rara. En Rosario llevamos un total de 166 asesinatos en lo que va de este año. Qué barba. ¿Escucharon la cifra? Sí. Ya terminó. 166. Qué barba. Tenemos, bueno, lo que comentábamos con Leandro hace un ratito, un integrante de la Barra de Chicago, muerto a balazos, de un grupo de varios que han quedado heridos el fin de semana como consecuencia de enfrentamientos, en este caso probablemente entre barras o dentro de la barra. No, entre dos facciones de la barra. Entre facciones de la barra, correcto. Del mismo club. Vamos a hablar. Datos sobre el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En lo que va del año hubo promedio un homicidio por semana. Están por debajo de Rosario, por supuesto, pero muy por encima del promedio nacional. Ayer en San Martín, no antes de ayer, una señora, a ver, esto pasa todo el tiempo, 94 años. Asesinada a golpes con cortes en la cabeza y cortes en el tórax en circunstancia de un asalto. 94 años. Bueno, tenemos que apareció, vieron que hubo diversos casos de violencia familiar, de esto que se llama hoy en día violencia de género en Argentina. Diversos casos muy dramáticos. Este hombre que había matado a su mujer en Pilar apareció muerto en el municipio de La Costa durante este fin de semana. Antonio González, no lo han escuchado por televisión, 49 años, aparentemente, resultado de un suicidio. Bueno, después tenemos al doctor Ricardo Lorenzetti, el presidente de la corte, que ha dicho que el problema de la droga ha avanzado en Argentina y esto es completamente innegable y tiene razón. Y por último, o anteúltimo, les cuento que esta mañana hay una crónica en el diario Clarín impresionante sobre, ¿se acuerdan la toma que hubo en Villa Lugano hace seis meses? Sí. De unos terrenos que fueron tomados bajo el argumento de la gente que no tiene ni tierra, ni techo, ni piso. ¿Quiénes eran? Ah, bueno. Hoy es una toma que no se pudo resolver, que tiene nueve causas judiciales, pero sin resultado, y que está totalmente dominada por los narcos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Las fotos son impresionantes. Ya ha habido en esta toma denuncias por tráfico de drogas, venta de armas, un homicidio y un secuestro. Pero ahí está, viste vos, en la ciudad de Buenos Aires se puso a tomar un predio, nadie puede hacer nada, nadie hace nada. Y a los seis meses tenemos un lugar con estas características en Villa Lugano. Murió Pascual Mastelone a los ochenta y pico de años, el fundador tanto de la compañía de la Serenísima como de la lechería moderna en la República Argentina. El caso de Mastelone es un caso muy significativo porque el tipo construyó una compañía muy importante, pero siempre tuvo muchos problemas, ¿no? Este, de endeudamiento, de, viste, sorteaba la dificultad de la familia familiar, este, pero mi última conversación con él de hace unos tres o cuatro años fue de las conversaciones más tremendas que yo he tenido con un empresario, ¿la conté yo acá, no? Sí. ¿Ahora la conté yo? ¿Acá en esta radio? En esta radio no. Porque claro, como consecuencia de que la compañía tenía dificultades, porque va a ir a saber cómo habrá hecho para poder financiar su crecimiento y para poder financiar todo lo que hizo y para mantener a General Rodríguez y tantos empleados y tantas plantas, estaba endeudado. Y el gobierno actual, el gobierno de los Kirchner, le quiso quitar la compañía. ¿Por qué? Bueno, porque se querían quedar con todo, como un día se querían quedar con telecomia. Claro. Entonces, el ariete ahí era moreno que lo apretaba a más no poder para que Mastelone termine finalmente cediendo su compañía. Y él llorando me dijo, frente a dos testigos, que iba a hacer todo lo posible para evitar que el gobierno no se lo llevara a puesto. Y creo que lo consiguió. Murió finalmente este fin de semana a los 84 años, una persona muy controvertida, pero que ha hecho mucho por el país. Mucho más seguramente que estos chicos jovencitos y que estos funcionarios de la Argentina que pretenden robarse las compañías de los empresarios argentinos. Dicho lo cual, a las 6 y 33 me pasé un poquito y me he presentado prácticamente todos los temas importantes que tiene, bueno, este momento tan particular de nuestra vida argentina. Así es. ¿Y a qué hora va mi resumen, Marcelo? Bueno, María, va siempre tu resumen, pero va más tarde. La plancha, bueno. Un éxito, la plancha. Más o menos siete de los cuartos, María. Un éxito, la planchada. Un éxito, un éxito. Le planché la ropa a todo el mundo, Marcelo. A los oyentes, a la nata, a los entrevistados, a los vecinos, a mis compañeros. Sí, sí, ahí estamos, gracias. 6,34 minutos en la temperatura de Buenos Aires. 15 grados, cuatro décimas. Marcelito, ese chico que le dice a la madre de mamá, papá está en la terraza y se va a tirar al vacío y decirle al idiota de tu padre que le puse cuernos, no alas. No. Ya venimos.